Y vamos ahora a contarles que Foncodes va a reiniciar sus actividades y de qué manera está convocando a las microempresas como parte del proceso de reactivación económica porque el Estado les va a hacer importantes compras a estas microempresas. Veamos. El programa Compras a mi Perú, gestionado por Foncodes, Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reinició sus actividades invitando a proveedores de insumos para el registro correspondiente bajo un nuevo cronograma y llamando a las primeras 139 micro y pequeñas empresas ya seleccionadas para que firmen sus contratos de producción y provisión de prendas complementarias de uniformes para la Policía Nacional. Compras a mi Perú coordinará con cada una de ellas para que inspectores del núcleo ejecutor de compras visiten los centros de producción en La Libertad y así verificar la existencia de implementos de protección personal, la desinfección de los talleres y el cumplimiento de otras normas sanitarias vigentes, así como el distanciamiento social, maquinaria, área del taller y personal. Compras a mi Perú es una intervención articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Producción, que promueve el dinamismo económico a través de la activación de las cadenas productivas de las MIPES en diversos rubros, la cual se desarrollará en todas las regiones del país.